Me da mucho gusto saludar además al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, un hombre analista de estos temas, experto y que lo explica de manera muy clara. José Luis, gracias. Doctor, buena noche y gracias por estar aquí. Alejandro, muy buena noche y gracias por la invitación. ¿De qué va a servir el aumento a los mínimos ante esta inflación y aumento de precios que estamos viendo? Gasolinas, gas, electricidad, canasta básica, etc. Mira, yo creo que si planteamos que independientemente de que es positivo que se busque una recuperación de los salarios mínimos, aquí habría que plantear dos elementos. El primero es que esto tiene que ser sostenible, es decir, después de varios años de aumentos en los salarios mínimos de forma significativa, lo que tiene que garantizarse es que las empresas, sobre todo los micronegocios y pequeñas empresas, que son las que pagan el salario mínimo en realidad, tienen capacidad de hacerlo sin tener problemas financieros. Y eso es algo que va a tener que comenzarse a contemplar, sobre todo después del cierre de 400 mil empresas el año pasado, producto de la pandemia de COVID-19. El segundo elemento es que la inflación de alimentos está promediando en algunos de ellos, si hablamos del tomate, si hablamos del arroz, inflaciones de más de 10, 15 por ciento, y en algunos casos hasta más de 20 por ciento. Es decir, si planteamos que la gente de menores ingresos destina entre el 40 y 50 por ciento de sus recursos, nada más para la parte de alimentos y bebidas, pues esta inflación de la que estamos hablando se come en incremento salarial, es decir, de alguna forma limita el beneficio que en principio se debería tener por este incremento en los salarios. Y entonces, en ese sentido, pues es evidente de que si bien hay un esfuerzo por tratar de restablecer el poder adquisitivo de los salarios, cuando se observa en qué gastan la mayor proporción de los mismos las familias mexicanas de menores ingresos, que son alimentos y es donde más inflación hay, pues es ahí en donde de alguna forma se limita el alcance de este incremento. O sea, que este incremento, digamos, ¿se sentirá poco o pasará desapercibido? Pues de hecho, las cifras de consumo privado, así nos lo permiten plantear. El año pasado, a pesar de también de haber tenido un incremento importante en el salario mínimo, el consumo privado cayó en más del 10 por ciento. ¿Y esto por qué fue? Porque en realidad la pérdida de empleo, la precarización del mercado laboral, no hay que olvidar. Exatamente en los salarios mínimos a los que se refería la secretaria, se tiene garantía de que se pagan en el mercado formal laboral, pero en la informalidad no hay garantía de que se cumpla con este aumento, con esta prestación. Entonces, en ese sentido, si recordamos que más del 56 por ciento de la población ocupada está en informalidad, pues evidentemente hay un margen en donde existe cierta incertidumbre de que realmente este beneficio llegue. De acuerdo. Doctor José Luis de la Cruz, siempre es un gusto escucharte, te mando un fuerte abrazo y espero que todo esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor José Luis de la Cruz.